Mirá, tita, yo les mostré el tema del Sala a Kevin, que vos te haces algo de Kevin, Kevin Roldán, que hoy me habló y ahí, así que no digo más nada, no, yo no, yo no, yo no, pero se quedó, se va a domar con el Sala, encima el Sala lo vieron conocer, y cuando escuchó este tema Kevin Roldán, estos postas boludos, llega a la casa, estábamos así comiendo sushi, y se pone este tema en automático, se levanta Kevin Roldán, y automáticamente viene acá, y así, literal, 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 y Sala que dijo, nada, se volvió loco, hoy le agarro, le mando un mensaje, le digo, amigo, tengo la mejor noticia, del mundo, encima Sala no te responde, yo lo quiero mucho a Sala, lo quiero, la Sala es ese amigo hijo de puta que no te responde nunca, que está todo bien, pero que no te responde nunca, amigo, al menos un segundo, ¿qué? Ahí le dije que Kevin quería ir a llamar algo, y pfff, olvídate. Literalmente empezó a sonar esta canción, se levantó Kevin de ahí, vino acá, y se puso a ver el videoclip, así, y hasta que terminó la canción, no lo dejó de escuchar el tema.